Bueno, para arrancar esta clase de introducción al bordado, primero lo que vamos a hacer es ver las telas que podemos usar para bordar. Las que generalmente podemos usar son las telas que no son de punto, más con las telas que vamos a usar nosotros que va a ser el bordado mexicano. Podemos usar desde un lienzo hasta alguna gabardina de color, hasta algún panamá, hasta algún lino, según lo que nosotros querramos hacer. Ajustaba un jean, por ejemplo, en el caso de que quieran bordarlo con una prenda. Yo, por ejemplo, acá, vamos a ver, esta, por ejemplo, es una gabardina de color, también podemos usar la bengalina. Mientras no tengas pandex, que es la tela que ajusta, no hay ningún problema. Acá tenemos un panamá, por ejemplo, que es un poco más abierta a la trama, es más fácil que pase la aguja. O si no, lo que abordamos siempre, en la mayoría de estas, es que es la más, 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 más económica, que eso está bueno. De verdad que estoy un poco arrugadita. Que es el lienzo, que es lo que vamos a hacer ahora, que vamos a aprender a pasar el dibujo. Y también vamos a hablar de la aguja y de los hilos, para empezar con la introducción. Bueno, como les decía, entonces telas, cualquiera que sea de tejido plano, que no tenga spandex, que no sea de punto, que se estire. En el caso de que quieran bordar algo que sea de punto, tienen que usar ya otro tipo de aguja y hacerlo sin bastidor, porque se corre, ¿sí? Que se llama la aguja, que es como la puntita redonda, que se le dice punto Roma, eh, punta Roma, perdón. Bueno, vamos a pasar. Para lo que venía a hacer pasar el dibujo, ¿sí? Que vamos a hacer el otro que vamos a hacer. Vamos a usar un carbónico, de los que son de tela, ¿ven? Este carbónico viene en amarillo, en verde y en blanco. Y capaz que me olvidé, en azul, en algún otro color me olvidaba. En el caso de estos carbónicos, en el caso de que ahora con este tema de la cuarentena no tengamos, podemos usar el carbónico típico de factura, ¿sí? O de los que usan en la librería, que es este chiquitito, ¿sí? Lo que tiene este es que mancha más y si se llega a manchar alguna otra parte que nosotros nos queremos, es más difícil que salga con un lavado. El de tela sale perfecto y no hay ningún problema. Además, es mucho más grande, entonces puedes pasar a algún dibujo más grande, ¿sí? Bueno, también sacamos esto y vamos a pasar a los hilos, ¿sí? En el caso de los hilos, lo que vamos a usar para bordar va a ser todo lo que sea sedificado tenga cierto brillo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es, una vez que lo bordamos y lo terminamos, si lo queremos lavar o algún tipo de cosa, lo que tiene ese brillo, eso que es sedificado, hace que no se corra, ¿sí? Que no se destiña, perdón. Yo les voy a mostrar alguna. Esta es la lana, que es lo que se usa en el bordado mexicano. En realidad lo que nosotros usamos son siempre lanas, ¿ven qué tienen acá? Todas con cierto brillo. ¿Cómo vamos a diferenciar? Estas son sedificadas, estas no son sedificadas. No sé si se ve la diferencia de lo que es el brillo. Si ustedes tienen estas en su casa, no hay ningún problema. Lo que pueden hacer es agarrar un cachito de lienzo o la tela que vayas a bordar y probar. Mojarla con agua un poquito y si se traspasa, no la pueden usar. O a menos que después lo que hagan es lavarlo seco, ¿sí? No meterlo en el lavarropa si lo quieren lavar, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que se vea la diferencia entre estas que son sedificadas y estas que no son sedificadas, ¿sí? Yo recomiendo siempre para arrancar a bordar, que es más fácil y te queda súper prolijo, la lana esta que es, bueno, la lana que es más gruesita, ¿sí? Así que bueno, nada. Acá tienen otro color, van viendo los colores que más o menos les gusten. No necesitan gran cantidad, ¿sí? O sea que se pueden conseguir ovillitos más chiquititos, así tienen más cantidad de colores, mejor, o si no, lo que hacemos nosotros en la clase, ¿sí? Cuando arranquemos en algún momento, si Dios quiere, es que cada una traiga alguna algún ovillito de lana y vamos sacando y repartiendo, ¿sí? Así no tienen que comprarse todos los ovillos para la verdad usar un poquito, porque la verdad que no consume tanto, ¿sí? Esto, la lana, la que se puede, que es la sedificada que tiene el ovillo y la que no, que si no podemos hacer esa prueba, ¿sí? Siempre igualmente ustedes prueben, lleven, o si no, lo que pueden hacer es eso, lo del agua que les decía, así, nada, no compran si tienen algún color que les guste y no es sedificado, no hay problema, ¿sí? Otros que podemos usar más para bordar también son los hilos, ¿sí? Yo acá también les muestro que también son sedificados, que tienen brillo, que no destinen, que los pueden usar o así entero, o en el caso de que quieran hacer algo como una camisa o algo más finito, se puede abrir en hebras, ¿sí? Se puede separar y va embordando por hebrita, ¿sí? En el mexicano generalmente usamos lana, como les decía, pero bueno, como son los mismos puntos, ustedes le pueden dar la variedad o el uso que quieran, ¿sí? Y si no, acá también tengo otra que es intermedio entre el hilo y la lana, que es como un cashmellon de verano, ¿sí? Pero lo que tiene es que es bien sedificada, ¿sí? Otra vez con el tema del sedificado, que es importante ya que no les destine, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, estos hilos que también son súper lindos, que yo los he usado para bordar, que, por ejemplo, ¿ven? No tienen el mismo brillo que tienen estos, entonces tienen que tener cuidado. Yo estos me los compré así, separado, y los he probado y he bordado y no me ha desteñido, ¿sí? Por eso les digo, siempre prueben, porque no sabemos qué cantidad tiene de algodón y qué cantidad tiene de algún sintético que les hace brillo y que hace que no destine, ¿sí? Así que con esto tenés más o menos los hilos que sí y los que no, o los que se pueden probar, ¿sí? Porque cada caso es excepcional, no es que todos los que son así no se pueden. Yo, por ejemplo, tengo estos que me compré hace un montón, que los reuso y no me destine, ¿sí? Bueno, ahora vamos a comenzar a pasarlo, ¿sí? Para pasarlo vamos a necesitar un cachito, yo tengo lienzo acá, ¿sí? Que es la más económica, como les decía, pero pueden usar cualquiera que tengan en su casa, ¿sí? Cualquier pedacito, acá nos llevamos plancha a marzo, pero bueno, no hay problema. Y lo que vamos a hacer es elegir algún dibujo que nos guste, ¿sí? Chiquitito. Y lo que vamos a hacer siempre, ¿sí? A la hora de pasar un dibujo es, primero ubicarlo y engancharlo. Si yo lo voy a enganchar con la aguja de bordar, porque esta que tengo acá, si no con algún alfiler no pasa nada. Y lo que van a hacer es pincharlo, siempre pinchar así, no poner el carbónico primero y pinchar el carbónico y el papel. ¿Por qué? Porque después les va a quedar las marcas del alfiler traspasada a la tela y es innecesario, ¿sí? Bueno, para yo voy a tener... Así viene el carbónico, ¿sí? Yo generalmente, como voy a hacer un dibujo más chiquito, tengo otro que se ha cortado a la mitad. Así es más fácil de manipular. Y no tengo que andar manipulando ese grande, pero uso el grande cuando quiero hacer algo mucho más grande, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es pasarlo ahora. www.saladillo.gov.ar Mejor con vos en casa. Municipalidad de Saladillo. Mejor con vos. Gracias. 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 Gracias.